Te piden todos tus datos, fotos de tu carnet por ambos lados, permiso para tu contacto, permiso para todo. Entonces en ese momento tú no te imaginas lo que va a pasar después. Laura, como la llamaremos, jamás pensó que la necesidad la dejaría a merced de extorsionistas. Hace un mes necesitaba 150 mil pesos, su trabajo en la feria no iba bien. Bajó 20 de estas aplicaciones para pedir un préstamo y de ahí todo se complicó. Al cuarto día ya empiezan a hostigarte que tenés que pagar, que tenés que pagar, que a las 10 de la mañana tenés que tener el pago. Extorsiones que se trasladaron hasta miembros de su familia. Todo porque para bajar estas aplicaciones debía dar acceso a la lista de contactos de su celular. Hay problemas que para cumplir con su deuda solicitó dinero en otra sed de estas financieras ilegales. Me fui metiendo en otra, me fui metiendo en otra para pagar la otra y al final no me di ni cuántas aún no estaba, pero ya no podía hacer nada. Un día a las 6 de la mañana me habló una tipa diciéndome que yo debía 330 mil pesos. Yo le dije 330 mil pesos de qué, si ninguna me pasó esa plata. Empresas como Clean Clean, Tiffy Money y Cash Fácil son parte de las compañías que Laura contactó. Todas estas están en la mira de la Comisión del Mercado Financiero por ofrecer créditos y dinero sin estar autorizadas. Detrás de estas entidades hay organizaciones criminales y que lo que buscan es estafar, defraudar o bien extorsionar a las personas que solicitan créditos. El factor común de todas estas aplicaciones es que se pueden bajar al celular y operar sin mayores problemas, pero al final todas terminan efectuando estos temidos llamados. Se está de malas porque hoy es tu día de muerte, hoy es tu día de muerte. Llegamos a identificar más de 200 entidades que ofrecen créditos con el objeto de cometer delitos. Facilitan también esta sensación de confiabilidad. Son instituciones con las cuales uno puede acceder a financiamiento sin ninguna consecuencia importante. Laura ha recibido imágenes como estas, fotografías y videos que atemorizan y que la han obligado a desembolsar más de 800 mil pesos para tratar de saldar la deuda inicial. Tener algún tipo de registro de verificación de con quién se está hablando, qué tipo de persona es, Ruth de la empresa. Decenas de empresas fraudulentas están operativas en el ciberespacio, grupos organizados que juegan con la necesidad de conseguir dinero fácil y rápido. ¡Gracias!